¡Hey! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, la sorpresa divertida con Yanira. Yo soy Yanira y bueno amiguitos, hoy, hoy, hoy os traigo otro nuevo vídeo de esto. Estas bolitas desestresantes, ¿vale? Que, pues, me las habéis pedido. Y yo, pues como tengo muchas, pues voy a intentar ir a subir vídeos, ¿vale? Y este es otro regalito. Anteriormente he subido, vamos a hacer un ratito, otro vídeo de otra bola con regalito, ¿vale? Que lo tengo ahí. Pero bueno, voy a hacer lo mismo que antes y voy a grabar aquí, ¿vale? Pero bueno, espero que os gusten estos vídeos y bueno, ¡empezamos! Está ahí todo y voy a meterla. ¡Wow! Mirad esto. En un momento... Se me está cayendo todo por los lados. ¡Uuuh! Menos mal que he puesto el trapo. Porque si no... ¡Hala! ¡Cómo huele! ¡Wow! Mirad. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Mirad, amiguitos. Se está volviendo lila. ¡Wow! Chicos, voy a doblar un momento el trapo y ahora vemos cómo sigue. Aquí seguimos, chicos. ¡Huele genial! ¡Wow! 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 Mirad esto, qué guay. Es como rosa, amarillo y como azul o algo. O negro. ¡Huele súper bien! Mira, escucha. Mira, ya la está cambiando como a otro color. Amarillo. Está súper guay. Mira, está aquí la cosita amarilla. Esto ya es negro. Y ahora se está como bajando para abajo. ¡Qué raro! ¡Wow! Esto es súper raro. Es súper distinto a la otra. Bueno, vamos para adelante. Bueno, chicos. Esto es algo muy raro. Mirad el color que se ha quedado al final. Lo voy a dejar aquí. Se seguirá escuchando, pero bueno. Era algo muy raro porque es que, mirad, todavía ahora se está bajando. Y ahora es como Coca-Cola, yo qué sé. Pero voy a escuchar. Se escucha súper raro. Pero bueno, amiguitos. Si os ha gustado el video, dadle a like, suscribiros. Por supuesto, dadle a la campanita y compartidlo con todos vuestros amigos. Ahora sí. Adiós, amigos. Adiós, amigos. ¡Mua!